Si bien es cierto, la lluvia disminuyó en el departamento de Cortés, las secuelas del frente frío aún se sienten en esta zona y la alerta roja se mantiene, tomando en consideración que los suelos permanecen saturados. La alerta roja continúa, aunque tenemos ya pocas cantidades de lluvia para lo que es la zona norte del país, ya que los fenómenos que se están generando en algunas precipitaciones nos van a afectar principalmente en otras zonas del país, como ser la zona del litoral atlántico. Continuamos con alerta roja porque todavía tenemos muchas zonas afectadas en la región del Valle Sula y estamos atendiendo. Autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias dieron a conocer detalles de las secuelas provocadas por desbordamiento de los ríos Chamelecón y Ulua. Tenemos 3.524 familias afectadas, que nos suman un total de 17.301 familias. Se han evacuado 3.333 familias, de las cuales tenemos 1.215 en albergues. Tenemos 3.523 viviendas afectadas. Tenemos dos personas lamentablemente fallecidas, las cuales ya fueron encontradas. Hoy se encontró el último que estaba desaparecido. Y tenemos también dos rescates que hicieron en Omoa el día de hoy de dos personas que estaban desaparecidas. Tenemos dos viviendas afectadas y tenemos dos derrumbes. El que ocurrió en el lado de Omoa, en Cuyamel, y uno en la carretera hacia occidente, en el sector de Cofradía. Hemos entregado hasta el día de hoy 16.600 libras de alimento, entre otras asistencias que se ha dado en la zona, como ser colchonetas, frazadas, kit de higiene, kit de limpieza a los diferentes albergues donde hemos tenido personas que están albergadas. En las últimas horas, se realizó movilización de equipos de evaluaciones de daños a las zonas inundadas y se entregó ayuda humanitaria a las hasta ahora 3.524 familias en los municipios afectados.